Acuerdas en el altar cuando juramos y hasta al morir Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo de arnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido ni aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos allá Ya en el cielo yo te deberé Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigues viviendo, te esperaré Ahora no tengo tiempo, solo te pido, piensas feliz Acuerdas en el altar cuando juramos y hasta al morir Nuestro amor siempre será y no me olvido ni aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigues viviendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos Juntos, siempre juntos Gracias.